Es de suma importancia que el Congreso del Estado realice reformas a la ley civil con el objeto de suprimir de dicho ordenamiento la figura jurídica mal llamada interdicción. Toda vez que esta, lejos de ser un mecanismo protector para el beneficio de las personas con discapacidad, resulta una violación grave a los derechos humanos de estas personas, ya que dicha figura presupone un perjuicio grave y desproporcionado para el ejercicio y goce de dichos derechos, en virtud de que no existe un efecto más dañino para una persona que el quitarle el derecho y la capacidad de decidir. Por lo que es de suma urgencia que el ordenamiento civil, antes mencionado, se armonice con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aunado a que dicha figura ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este tenor, la presente acción legislativa tiene por objeto reformar diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Tamaulipas con relación a la figura jurídica de interdicción y adicional el capítulo 4, denominado de la capacidad jurídica y del Estado, así como los artículos 10 bis, 10 ter y 10 quarter de los derechos de la persona con discapacidad para el Estado de Tamaulipas.